Fíjense bien, para poder encontrar la resultante por este método, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a trazar un plano cartesiano que sirva de referencia o bien un diagrama de cuerpo libre que nos vaya a ayudar a nosotros a entender cómo están distribuidos los vectores. Vean, voy a trazar aquí uno pequeño para que no sea muy grande, muy extenso. Entonces vamos a poner por acá un torno color negro. Vamos a darle más o menos un grosor a esta parte de aquí. Vamos a ponerlo por este lado, ¿sale? Y también vamos a poner la parte horizontal. Acuérdense que el eje del plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes, ¿ok? Un cuadrante, uno de los cuadrantes es de este lado, el otro va por acá, aquí el tercero y aquí el cuarto. Si nosotros analizamos los vectores, que los voy a empezar a mover ahorita, vamos a ver que uno de los vectores queda en este lado y el otro vector queda en este otro lado, ¿sale? Ahí quedan los vectores. Bueno, espérame tantito, voy a silenciar tantito. Ok, ahí está. Ahora vean, si yo aquí, el problema me está diciendo que aquí tengo 35 grados en este pedacito de acá, ¿cuántos grados habrán de este lado? O sea, ¿cuántos grados habrán de referencia aquí, ¿vale? En este pedazo de acá y necesito también saber cuántos grados tengo, ¿ok? Estos de acá, ahí, ¿ok? Entonces necesito este lado y necesito este lado, ¿sale? Entonces vean, si de aquí para acá hay 35, entonces el resto tendría yo que restarle 90. O sea, a 90 le quito 35. A estos 90 le quito 35 y ahí nos da 55. Eso quiere decir que este pedazo de acá tiene 55 grados, ¿sale? Ese es el ángulo que voy a tomar de referencia para hacer mis cálculos. Entonces 55 grados, vamos a ponerlo un poco de este tamaño. Vamos a ponerlo acá, 55 grados. Y si acá hay 20, para 90 nos hacen falta 80 grados, ¿verdad? 70 grados, perdón. Vamos a poner aquí 70 grados, ¿ok? Vamos a poner aquí 70 grados. Ya que 70 y 20 nos van a dar los 90 grados. Entonces, vean. Estos 70 los pongo por acá y nada más voy a empezar a trabajar con las magnitudes. Vean, vamos a ver qué magnitud tiene P y qué magnitud tiene Q. Dice que P vale 75 y Q 125. Ok, P 75. Vamos a poner P 75. Son 75 newtons. Ok, esto vamos a poner por acá. Y Q 125, ok. Q 125, vamos a poner por acá. Q igual a 125 newtons. Bueno, ahí está. Ya tenemos entonces colocados los vectores con sus magnitudes y los ángulos que tiene de referencia. Ahora, lo más importante que necesitamos es agarrar las componentes del primer vector. En este caso vamos a decir que el primero puede ser Q. Entonces, para eso yo puedo agarrar un vector por acá y ya sé que su componente pues va a quedar de este lado. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerlo de un color que podemos distinguir lo que sea el verde. Esta Q que es este vector lo voy a poner por acá. Ya sabemos, nada más para que me pueda, me permita poder hacer el triángulo, ¿no? Una componente va a quedar de forma horizontal sobre el eje X positivo. Acuérdense que aquí nos va a corresponder al eje X positivo, ¿sale? Todo lo que esté a la izquierda va a ser para nosotros negativo, ¿ok? Todo lo que esté hacia arriba va a ser positivo en Y, en el eje Y y todo lo que esté hacia abajo va a ser negativo en el eje Y, ¿ok? Vamos para allá hacia abajo, ahí está. Ahora, la primer componente es esta color verde que está hacia la derecha y la segunda componente va a ser una que va a estar haciendo aquí el triángulo, ¿sale? Haciendo ahí el triángulo, pero esa componente, ojo, esa misma componente la podemos trasladar a este lado. Sin ningún problema, esta y esta son la misma, ¿no? Para que no se nos quede así muy feo, vamos a poner un poco más larga la flecha del eje Y para que se vea así, ¿ok? Y ahora, vean bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros ya sabemos de este vector, este lo puedo quitar porque no me interesa por ahora, vamos a hacer lo mismo con el vector P, ¿ok? Vamos con el vector P. Entonces, el vector P, una componente va a ir hacia la izquierda para que se pueda nuevamente formar ese triángulo. Vamos a poner así de azul, un poco más que se vea, se note grosor del vector. Y vamos a hacerle la parte hacia abajo. Vean bien, si no queda parejo es porque necesitamos recorrer esto, porque me exageré quizá en el vector aquí de hacia abajo. Ahí está. Este tiene que estar totalmente vertical, como está en esta manera, ¿no? Vamos a poner también, hay un tamaño. Este de P lo voy a mover tanto para acá, ya sabemos que le corresponde al vector. Y ahí, justamente para que no nos tape la visión del otro vector, lo voy a poner así, ¿no? Así, pero hagan de cuenta que a este le corresponde estar de manera vertical. Bueno, ahí tenemos entonces ya los vectores, ¿sale? Los vectores colocados correspondientemente a P y a Q. Ahora, ¿cómo puedo encontrar entonces qué le corresponde a Q, qué le corresponde a P? Es muy sencillo, vean. Para hacer eso, simplemente me tengo que agarrar aquí el vector Q, que es la magnitud, ¿sale? Por el coseno de 55, me va a dar la componente que es de color verde. Entonces, aquí voy a colocar yo, por ejemplo, QX, ¿sale? QX va a ser el valor del vector Q por el coseno de 55. Entonces, se hagan de cuenta que son los 125 por el coseno de 55 grados, ¿no? Vamos a ver cuánto nos da esto. Agarramos la calculadora y ponemos 125 por coseno de 55 grados. Y esto nos da 71, 71.69, que prácticamente es 71.7 newton, ¿sale? Esa es la magnitud que tenemos para el vector que está en X, el de color verde que está hacia el lado derecho, es esta, ¿sale? Ahí la ponemos aquí de este lado para irlas teniendo en cuenta al momento de que hagamos la sumatoria. Ahora, vamos a hacer qué pasa con X y qué pasa con Y. Con Y tenemos que hacerlo por seno de 55. Entonces, vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Vamos a borrar esto por acá. Y ponemos en la calculadora 125, 125 por el seno de 55 grados. Hacemos esta operación y nos da 102.39, que prácticamente es 102.4, ¿no? 0.4 newtons. Y esto lo colocamos de esta manera, por acá. Entonces, ya tenemos ahora sus dos componentes. ¿Qué componentes tenemos? Este de color verde y este que tenemos acá abajo, de color verde también. Esa componente ya las encontramos a las dos. Ahora vamos con las dos azules, las que corresponden a P. Entonces, vamos a venir para acá y decimos, ponemos en vez de Q, ponemos P y en vez de Y le ponemos X. Ahora, ¿qué magnitud tiene ese vector? La magnitud es de 75 newtons. Bueno, esos 75 vamos a multiplicarlo por coseno de 70. Coseno de 70. Borro esta magnitud de acá, que obtuvimos hace rato. Y ponemos 75 por coseno de 70. Y eso nos da 25.65. Ponemos acá 25.65 newtons. Eso es en X. Venimos para acá y ponemos entonces 75 por coseno de 70. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo un poquito más para acá. Y ahora vamos con P y. ¿Ok? P y. Entonces serían 75 por el seno de 70. Entonces venimos por acá y ponemos 75 por el seno de 70. Y eso nos da 70.47. Bien redondeados, esto nos quedaría como 70.48. ¿Sale? Entonces ponemos acá 70.48. Newtons. Ponemos para acá. Y dejamos esto por acá. Vean cómo en unos simples pasos ya tenemos prácticamente las componentes en Q y las componentes de P en X y en Y. Tal como lo necesitamos para poder hacer la sumatoria de todo lo que está en X y de todo lo que está en Y. Vean. Acuérdense que este es el mismo problema que hicimos anteriormente. ¿Sale? Con el método del triángulo. Escucho, Jorge. Este, no, o sea, no puede también llevarla, que si puede incluir la división o así, o sea, dividirlo y luego o multiplicarlo por algo. Gracias, para el escrito. No, no, no te escuché muy bien, Jorge. Al modo de ya ve que hace la operación, digamos, tampoco, o sea, sin esa tema que estamos viendo, no se ocupa divisiones. No, no, la división la vas a dejar hasta el último cuando encontremos ángulo. ¿Ok? Por ahora nada más estamos multiplicando el ángulo para encontrar sus componentes horizontales y las componentes verticales de los dos vectores. ¿Ok? Ahora voy a seguir porque todavía estamos empezando nada más. ¿Sale? Vean. Ahora tenemos que ubicar. ¿Sale? Tenemos que ubicar dónde están los vectores. Es decir, la componente de QX está del lado derecho. ¿Ok? Pero la componente de P en X, que es este vector azul, está del lado izquierdo. Por lo tanto, yo tengo que hacer la diferencia, es decir, la resta de este valor menos este valor. O sea, el positivo le quitamos el negativo. Entonces, esto nos va a dar a nosotros una resultante en X. ¿Sale? Esa resultante en X va a ser entonces el vector verde que tenemos acá, que ya dijimos que le corresponde a QX. Es decir, los 71.7, ¿Sale? Esos 71.7, le vamos a restar ¿Quién? PX. ¿Sale? PX, que es este vector azul. Y PX, ¿Cuánto vale? 25.65. Ahí está. Hacemos esta resta y vamos a ver cuánto nos da en la calculadora. Los 71.7 menos los 25.65. Hacemos la resta y esto nos da 46.05, ¿Sale? 46.05 newtons. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la resultante horizontal, es decir, la resultante en X. ¿Ok? Ahí está. Esta es la que vamos a ocupar para poder usar o utilizar, perdón, encontrar la magnitud. Entonces, vamos ahora con la resultante en Y. Si ustedes se dan cuenta, en Y ocurre algo diferente, porque los dos vectores, tanto el azul como el verde, van hacia abajo. Es decir, se están restando. ¿Ok? Se están restando, pero por lo tanto van como sumados, pero negativamente. Es decir, ¿Quién es el primero? Voy a ahorrar estos que tengo acá. ¿Sale? Voy a ahorrar esto porque no nos confundamos. Y hacemos, los dos vectores que van hacia abajo es QY y PY. Entonces, QY serían 102.04, en negativo, 102.04. 102.04 menos, menos 70.48, ¿no? 70.48. Hacemos esta resta y vamos a obtener la magnitud en Y. Entonces, agarramos la calculadora y ponemos 102.04 menos 70.48. Y eso nos da un valor de menos 172.52, menos 172.52 newtons. Y con esto tenemos ya la componente vertical. ¿Vale? La componente vertical que va en Y. Ahora, para encontrar la fuerza resultante, que es la suma de los dos vectores, yo tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Justamente lo que dijimos la, lo que hemos venido haciendo. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras para poder encontrar, pues, lógicamente ese, ese vector de la suma total de lo que nos dio en X como que lo que nos dio en Y. Para, para ese entonces tenemos que agarrar la R al cuadrado. O bien, de una vez sacamos la raíz cuadrada de lo que nos dé en X al cuadrado, más lo que nos dé en Y al cuadrado. Es decir, vamos a agarrar ese 46.05. ¿Sale? Y esto le vamos al cuadrado. Vamos a ahorrar esto por acá. Y ponemos más 172. Pero ojo, acuérdense que este va en negativo. Al elevarlo al cuadrado va a ser positivo, pero por lo pronto lo vamos a colocar negativo. Porque es un valor negativo. Bueno, vamos a ver cuánto da esa raíz cuadrada. Primero agarramos al 46.05. Y lo elevamos al cuadrado. Después agarramos los menos 172.52. Y también lo vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Nos da 31,883.75. Podemos sacar 31,883.75. ¿Sale? 0.75. Esto le vamos a sacar raíz cuadrada. O sea, vamos a sacarle raíz cuadrada. Shift. Bueno, aquí no tenemos que aplicar Shift. Aunque pongamos aquí el símbolo. De lo que nos dio. Esto nos da entonces 178.56. ¿Sale? 178.56 newtons. Ok. Vamos a poner esto por acá. Y entonces la resultante de la magnitud nos da un valor de 178.56. Vean el valor. 178.56. Si yo quisiera redondear esta cantidad, 178.56 sería 179, ¿no? 179 es la cantidad más próxima entera que tenemos de 178.56. O sea, este 5 pasaría a redondear a toda la cantidad entera. Y la tendríamos nosotros entonces aproximadamente una resultante de 179 newtons. Ok. Una resultante de 179 newtons. Vean el ejercicio anterior. Vean el ejercicio anterior que hicimos por acá. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cuánto nos dio la magnitud? Fíjense bien. La suma de los vectores, ¿cuánto nos dio? 179. O sea, 178.89. Ahí está, 179. ¿Cuánto nos está dando acá? 179. ¿Ven? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿sale? Ahí nos damos cuenta que haciéndolo por este método también obtenemos, ok. También obtenemos el ángulo, perdón, la resultante. Ahora vamos, vamos por el ángulo. Para el ángulo, yo simplemente tengo que venir, agarro por acá. Pongo, vamos, porque le llamamos beta a ese ángulo. Va a ser entonces tangente a la menos uno. Sale tangente a la menos uno de Y sobre X. Vamos a agarrarlo como cantidad absoluta. No nos, por ahora no vamos a tomar en cuenta el signo. Vamos a agarrar entonces los 172.52. Y lo vamos a dividir sobre 46.05. 46.05. Ok. Vamos a ver cuánto nos da esa división. Vamos a poner por acá los 172.52 entre 46.05. Eso nos da un valor de 3.74. ¿Sale? Nos da 3.74. O bien 3.75 por este 6. Hace que este 4 sea 5. Entonces es 3.75. Ahí está. Vamos ahora a sacarle la tangente inversa a eso. Shift tangente de 3.75. Eso nos da un valor de 75.06. O sea, este 6 redondea este 0. Sería 75.1. 75.1 grados. Eso nos da el valor de beta. ¿Sale? El ángulo. Ahí está. ¿Quién es ese 75.1? Pues el vector resultante. El ángulo del vector resultante. ¿Cuánto nos dio acá? 75.11. O sea, 75.1 prácticamente. Entonces ahí nos está dando el valor de la resultante y el ángulo. Aquí nos dio el valor también de la resultante y el ángulo. Solo que aquí lo hicimos con la ley de cosenos y la ley de senos. Y aquí lo estamos haciendo por descomposición de vectores. Ustedes pueden decir, bueno, ya que tenemos esto, ¿Dónde está ese vector resultante? Acuérdense que este es el mismo. Jalamos esto para acá. ¿Sale? Hacemos, o sea, movemos el vector para acá. Y desde el inicio hasta la punta del otro es el vector que acabamos de encontrar ahorita. ¿Sale? Vamos a ponerla de morado por este, para verla diferente. Verla diferente ahí. Ahí está. Miren, el que acabamos de encontrar ahorita es este vector de acá. Ese es el que acabamos de encontrar. Quiere entonces decir que el ángulo que hay del vector morado hasta el X es de 75.1 grados. ¿Ok? Si ven ustedes, ¿Cuáles son las componentes del vector morado? Se van a dar cuenta que una componente para cerrar ese triángulo tiene que ir acá en X positivo y en Y tiene que ser negativo. Un ejemplo. Voy a borrar los pequeñitos que están acá. Vean, voy a borrar los pequeñitos de acá. Borro este, borro este, borro este y borro este. Y me voy a enfocar nada más en cerrar el triángulo con la resultante. Vean, ¿Cuáles son las componentes de ese vector que acabamos de obtener? Uno va a ir para acá. ¿Sale? Uno va a ir para ese lado. Ahí está. Uno va a ir para ese lado. Lo vamos a poner también de morado, para que vean ustedes. Ahí se van a dar cuenta de cómo van las componentes con ese vector. Uno va para ese lado y el otro para dónde va a ir. Para abajo, ¿Verdad? Para que pueda cerrar ese triángulo, tiene que ir para abajo. Bueno, aquí lo voy a poner de este lado, más o menos para acá. Entonces, el otro tiene que ser totalmente vertical. Entonces, vamos a ponerlo por aquí en cero. Y este, lo movemos un poco menos para acá. ¿Sale? Ahí, hasta que llegue en cero. Bueno, ahí sería ahí, en cero. Ahí está. ¿Ven? Ahí se forma el triángulo de la resultante. Si yo les dijera, a ver, vamos a checar los componentes de ese vector que acabamos de encontrar. ¿Cuáles serían sus componentes? Uno va a la derecha positivo y otro va hacia abajo en el negativo de Y. ¿Ok? Por eso mismo los valores resultantes que nos dieron acá es, el positivo es para Rx. ¿Por qué? Porque es este. Y va hacia la derecha, donde es positivo. Y el negativo, ese 172, es el que va hasta acá abajo, que es este. Y hacia dónde punta? Hacia el eje Y negativo. Por eso es menos. ¿Ven? Y ahí está. Entonces, prácticamente con ese volvemos a dejar resuelto el problema número 3 de suma de vectores por el método de descomposición. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, chicos? Los escucho.